Bueno, seguimos con algunos de los viejos Soy un laberinto sin fin, pero que ya no puedo salir Y es como buscar de ti una puerta más Soy un padre sin explorar, que me invita a entrar sin pensar Desafiando mi ansiedad y mi soledad Yo no lo puedo controlar Llevo los ojos y ahí están Paso la banda frente a tu sencilla Y caigo nuevamente en el acampadero Acampado en tus juegos Acampado en tus juegos Acampado en tus juegos Acampado en tus juegos Es como un deciso sin fin, tu forma de hablar Tu cuerpo me brota en mi piel Como un invisible poder Que me tiene achado amor Y eso de tu amor Ya no lo puedo controlar Llevo los ojos y ahí están Llevo los ojos y ahí están Y eso de tu amor Y eso de tu amor Acampado en tus juegos Acampado en tus juegos Acampado en tus juegos Habla, hablo en tu amor El empleo, hablo en tu amor Madra, hablo en tu amor ¡Oh, no!